Hola a todos, soy Cat Gameplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo... Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me podrá parar! ¡Tú gusano, ¿qué miras? ¡Pero qué miras! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Pero qué haces gusanos! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Gusano malvado! ¡Y aquí sigo gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Les voy a ganar a todos! ¡Pero qué pesado eres gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí! ¡Por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ahí te quedas malvado gusano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí mando yo a gusano! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo y escapa de sus gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor mundo mundial! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa! ¡Escápala ahí! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial No olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito!